hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis pebe que bien como siempre mira viene noche de albacete a las 2 de la mañana las 6 y cuarto ahora mismo tomar café y aquí estoy clasificando ejemplares para la reproducción ya había algunos cambios porque es que no va a cuadrar como siempre me falta hembra vale vamos a ver mira cómo ha quedado este lado son las hembras nevadas roba la blanca nevada sobre año y nueva vale hay que contar lo que está en el concurso más la hembra que está en italia que es que en italia se han quedado unas pocas han quedado dos equipos y la mitad son hembras vale mira lo que tengo por aquí que aquí tengo la hembras nevadas no veo no alguna tan doble por cierto un hueco voy a ponerle allí aquí está la hembra nevada mirad lo voy a hacer una hembra semi intensa vamos a ponerla aquí mucha calidad de plumas tenemos algún parito muy cargado de plumas para que compense bueno aquí que tenemos la hembra marfile pero nevada mira lo menos de sobre año como nueva y meterle fuerte al marfio este año si este año es a 30 parejitas de marfiles porque lo tengo mudeado para mirar que en brita marfiles mira que en brita marfiles mira alguna de sobre años que alguna están dobles por 8 por ver sobre esta ahí va una nueva que después clasificaremos porque vendrán más porque sé que vienen más vale después que tenemos que la hembra intensa de rola blanca la veis por aquí que algunas me salen más como siempre mira alguna por aquí más lo que tengo en el concurso ya lo he dicho lo de concurso no cuenta menos a marfiles de maculados además muy muy bueno eh una tona marfiles bueno aquí dos voy a mirar mucho este año es la calidad de plumas lo veo otras dos hembritas una de sobre años más cargadita en plumas tenéis que saber una cosa los padres de sobre años normalmente le salen más plumas que el año pasado que eso hay que tenerlo en cuenta eh muy en cuenta mira por aquí dos hembritas más que ya la clasificaremos dos otras dos hembras por aquí tanto de sobre años como nueva lo veo no que vamos a ir clasificándola primero la hembra después los cambios importantes que tengo aquello aquello era para amarillo pero no pero lo que pasa que me faltan hembra en amarillo yo tengo muy pocas muy pocas hembras sin que aquí he decidido poner la hembra marfiles en intensa mirad mirad estas buenas la hembra de intensa marfil mira aquí mira aquí ya le cortaremos la coles tenemos otra gotita mira aquí que está arrugado el frío que hace un frío que pela aunque estrellos mangas cortas pues ya sabe que ellos fríos que la aguantó muy bien vamos a marfiles mira otra he decidido que al final quitar 15 de alas blancas 15 de alas blancas bueno los amarillos marteles que iba a sacar quitarlos en amarillo a la blanca y quitarme el amarillo y ahora aquí que ves a los roma alfiles vale los roma alfiles que tengo por aquí que mira que un hueco ahora sabéis que en alguna y dos que aquí están todas las hembras de roma alfiles más lo que me tengo detrás de juan carlos navarro que tirar mundial más algunas más que tienen que venir por aquí y no no hay problema mira toda la hembra más portadores todo lo que salga con rojo con rojo intenso y llevado y son la mayoría portadores vale aquí más hembra todos son hembra pero todos los machos todos absolutamente todos los machos de aquí todos todos estos son marfiles todo vale aquí que tenemos un mirad tenemos la hembra intensa y la hembra aquí marfiles tenemos mirad esa por ejemplo hambre intenta 123 más lo que hayas de concurso que obviamente quitaré algo porque quitaré y algunas hembras marfiles mirad por ejemplo como ésta y la que hambre marfiles y el aborto una pasada aquí más hembras marfiles intensa obviamente vale aquí va intensa más esta esta está allí va de aquí van nueve intensa marfiles y todo lo demás intensa normal más clásica pues lo mismo por aquí aquí nevado ya voy a apañar las luces que tengo mi rubia pues aquí tenemos aquí los marfiles la hembra nevada marfiles mirad pala blanca pala blanca pala blanca lo veo no al fin hembra donde va marfiles aquí tenemos la hembra clásica más lo que hay en concurso que hay bastantes o malo que tengo ahí que tengo unos pocos que tengo que clasificar que son los últimos que no lo he sacado ni para los concursos ni para nada eh es decir que todavía tengo que sacarlo para ver a ver qué es lo que hace pues mirad esto sería la hembra la hembra nevadas clásicas hembra nevada a la blanca clásica y esto sería la hembra a la blanca marfiles aquellas dos tres columnas va de marfiles esas dos columnas quiero poner la de marfiles y tres intentos y todo lo demás hembra nevada con los machos intensos que ahora veremos ahí cómo vamos ya esto por aquí es que no hay ninguna doble no no ahí me falta y allí me están comiendo me falta una allí pero bueno ya saldrá tienen que tener alguna más ahora macho el problema están los machos eh están todos los machos clasificados y ahora tengo que clasificar los paros mira aquí están todos los machos clasificados marfiles más lo que va a venir que algunos tengo que quitar seguro porque aquí tengo que dejar lo mejor de lo mejor macho marfiles macho a la blanca de todas las categorías de sobre años tanto nuevos como marfiles como todos los machos que me falta algún nevado ya ve dónde lo busco que no lo sé que todos los paros son para la venta esto para la venta los verderones los verderones que voy a escribir que están mucho vendidos vale aquí que tengo pues aquí tengo todos los machos de concursos de la última criba estos no han salido todo esto de aquí no ha salido esto de aquí más esto este que le pasa vale más esto de aquí que tengo que sacarlo para los concursos para el último concurso para el mundial a ver que tengo que hay un par de ellos que tienen muy buena pinta muy que muy buena pinta vamos a pagarle las luces donde está hay dos de ellos que se ven muy buena pinta uno de ellos que estáis montado ahí en los verdes muy buena pinta este también hay que apañar la cola aspirinada y ya está esta mañana clasificar en los machos aquí clasificar estos son para concursos para los concursos apagar en la luz y es lo que hay ahora tenemos que clasificar todos los machos que es más importante pero tiene que venir lo que nos falta y la clasificación de macho y de hembra sobre todo esto es lo más importante como de las paredes como de las paredes este año veo el aviar en panorámico que es una pasada y esto el año que viene lo echaré cuando desmonte los carros visan los 30 centímetros más para atrás porque les voy a cortar las patas de otra manera y lo hago en condiciones y esto yo creo que es un aviario aquí hace un frío de nevera aquí y aquí lo vamos a dejar y así de tanto la hembra clasificada con lo cual voy a ser 30 paredes de amarillo marfil rola blanca y así quedaría vale que obedece 25 hembras en nevado 25 nintendo 20 20 20 marfil rola blanco y así quedaría en rojo marfil normal y que debería ser los 15 allí pero bueno 20 25 30 sería en 30 hembra intensa a la blanca 30 nevada normales a la blanca 10 intensa marfil y 15 en nevada marfil es vale fácil nos quedaría el aviario y aquí está y se acabó con lo cual en cuanto quite termine en accionar todo esto va afuera y empiezo a hacer las voladeras todo esto va fuera va a los limpios a poner la nave a la venta que los quieran que se los lleven me hace una propuesta y yo se las vendo ya sabéis que los vendí pero al final se echó para traer perder dinero pues sí señores muchísimas gracias gracias por estar aquí y ya sabéis aprovechar los frídeos y estaremos en el miércoles en el estándar bacete con la venta de paro con todo lo que tenemos por aquí están desparacitados todos un paro de calidad por fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otro amigo los canarios también tú un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego